hey qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo al canal como vieron en el título hoy les traigo la prueba del personaje que ha ganado un nuevo uniforme navideño que vendría a ser white fox ok hemos podido adquirir un paquete que ya tenía en mente comprar para juntar algunos cristales más y poder comprar la misión épica de piedra lunar bien por adquirir ese paquete hemos podido obtener estas 30 insignias que nos van a permitir comprar este uniforme estamos entre el uniforme de white fox y el uniforme que está volviendo a estar a la venta de wampol ok pero vamos a ir por el nuevo que sería el de white fox ok ha cambiado sus habilidades algunas de ellas ha cambiado sus pasivas se ha fortalecido ahora les muestro exactamente en qué ha mejorado este personaje con este nuevo uniforme recordemos que al momento white fox era una potenciadora de las mejores del juego con ese uniforme serie estilo de vida 1 y ahora tiene el serie estilo de vida número 2 ok como pueden ver ahora ya ha ganado un 5% más en aumento en todos los ataques y ya no sólo a los de liderazgo sino también a los héroes aliados ok o sea todos los héroes también aumenta el daño por impacto en cadena en 10% y una ignore esquiva bien y en la habilidad 4 que es la que se ha cambiado las demás siguen casi igual ha ganado reducción de 10% de todas las defensas con acumulable hasta un 70% con ignore inmunidad ok y además acumula 10% del daño auténtico ok esto nos va a ser muy útil para enfrentar a los jefes mundiales vamos a ver qué tanto poder ha ganado este personaje vamos a probarlo en una fase 40 de medianoche próxima ya al final de esta prueba que van a ver les voy a mostrar cómo tengo equipada white fox espérate hasta el final mira el vídeo completo para que veas cómo está equipada y ver si logra pasarse esta fase 40 de medianoche próxima ok bien lo dejo con el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Si ha podido pasarse la fase. Ha tardado un poco, pero ahora les voy a mostrar la razón del porqué. Miren como tengo las estadísticas de White Fox. Literalmente no le hemos tocado ni nada. Lo único que tengo a tope es la recarga. Todo lo demás está por los suelos. No tiene ningún Uru. Las habilidades están en más 3. Imagínate, ni siquiera están en más 6. Están en más 3. Acá estamos perdiendo bastante reducción de defensa. Estamos perdiendo bastante acumulación del daño. No tenemos ningún tipo de conjunto de ISO. Y tenemos un obelisco con un aumento de 140. El uniforme está en normal. Son las únicas biometrías que tenía de ella por el momento. Pero para que te des cuenta del gran poder que ha ganado este personaje. Bien amigos, te invito a suscribirte al canal si no lo estás. A dejar tu like. Y estar atento que se vienen más pruebas con una mejor equipación del personaje. Un saludo para todos cracks. Hasta el próximo video. Chau chau.